Buenas tardes, soy el alumno Tobar Valencia Juan Camilo, cursante del programa de licenciatura en matemáticas y cursando esta materia de fundamentos en investigación. Voy a proceder a dar respuesta a las preguntas de la actividad de la fase final, empezando por la primera cuestión que es el porqué el tema que se escogió desde un principio es algo que se debe abordar, es un tema que se debe abordar porque es lo concerniente a las energías renovables, a las energías renovables, a cómo hay una tendencia mundial en empezar a cambiar esos insumos de combustibles fósiles, por energías limpias, por otros insumos que no causen un impacto negativo al medio ambiente, entonces ya por ese simplemente hecho ya es algo muy importante y de mucha relevancia. La relación entre la pregunta de investigación de la fase con lo anterior, pues básicamente porque la pregunta de investigación es acerca de unos experimentos, de unos paneles solares. Los paneles solares lo que hacen es eso, es aprovechar la energía solar para convertir la energía útil que usamos en los electrodomésticos o en las casas y demás, de una manera limpia porque no le estamos causando daño al medio ambiente, simplemente un panel fotovoltaico que absorbe esa energía y la transforma en energía eléctrica, pasa la energía solar a energía eléctrica. Entonces es un experimento acerca de estos paneles, por ende la relación es prácticamente obvia. Un resumen breve de los artículos de la fase, de los artículos que he escogido, de los dos artículos. El primero de ellos es sobre los paneles solares, esos son los experimentos que hay sobre unas cargas de viento, de cómo afectan el viento, la presión del viento sobre una aglomeración de paneles para aprovechar esa energía solar. Entonces es importante en cuanto a la manutención de estos elementos para que no vayan a haber problemas con estos paneles. Entonces ahí empiezan a variar los ángulos de inclinación y hay otros estudios acerca de ellos, en que hay unos ángulos críticos y hay unos ángulos de mayor incidencia en Cuba en abril de 2019. El otro artículo básicamente consta de la predicción de energía eólica mediante unas redes bayesianas, que son sistemas de inteligencia dinámicos. Entonces predicen cuándo va a haber más potencia eólica según las condiciones meteorológicas en México, en la Ciudad de México. Esas son las conclusiones a las que han llegado y para el aprovechamiento de esas energías.